Muy buenas tardes, gracias Hidalgo, porque aquí en Hidalgo, el pasado 5 de cobrero, ganamos. Aquí en Hidalgo logramos una participación de miles de palistas de la surda. Hoy vengo a Hidalgo para decirles gracias, para darles las gracias a cada mujer, a cada hombre, a cada joven, a cada adulto mayor que el pasado domingo 5 de cobrero acudimos a las urnas. Lo hicimos con un voto libre, lo hicimos con conciencia y también con el corazón. Lo hicimos convencidos de que Hidalgo y México deben continuar luchando por la democracia, por la superación de la pobreza, de que vamos a trabajar juntos por nuestras familias, por nuestros hijos y también por nuestros nietos. Vengo a Hidalgo llena de entusiasmo, de compromiso y de emoción. Hace casi 8 días ganamos esta candidatura a la presidencia de la República. Vine primero, vine a Hidalgo, siendo precandidata. Hoy regreso a Hidalgo, siendo la candidata del PAN a la presidencia de México. Regresaré, no tengo dudas, regresaré a caminar a Hidalgo. Quiero ir acá a la región del Estado, quiero ver a los palistas, pero también quiero pedirles que me ayuden a encontrarme con todas las mujeres, a encontrarme con todos los hombres del campo y la ciudad, a encontrarme con todas las familias, con todas las niñas y los niños, a encontrarme con los adultos mayores. También iré a visitar a los hidalguenses que fueron a trabajar a los Estados Unidos, porque aquí no encontraron la oportunidad que merecían. Vendré a caminar a Hidalgo y después quiero decirles, queridos palistas, después seré, gracias a ustedes, gracias al resto de los palistas de todo el país, pero sobre todo, gracias a millones de ciudadanos, el próximo primero de julio seré la primera mujer presidenta de México. Así que hoy es un día de fiesta, hoy es un día muy importante. Primero, porque logramos que sí se puede, con su suerte que sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, no solamente se pudo, el pasado domingo lo conseguimos. Déjenme contarles que más de medio millón de palistas acudimos a votar a las urnas. Les quiero contar cómo fue ese 5 de febrero y que aún pasamos a lograr.